Y lo lindo de esta canción es que nosotros, los Fly y el grupo, no existíamos todavía cuando yo le hice, o estábamos comenzando a existir, y de hecho, claro, esta canción tiene más años, tiene 5 o 6 años. Fue una de las canciones que hizo que nuestra banda existiera, entonces, bueno, le pusimos el nombre juntos ahí, Las Ruinas. Mueve hasta aquí y de repente.